o el saludo y y y y el y y se le venga a jugar, se le venga a divertir agarre, 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 pongarre, pongarre cuña, al medio, al medio, arriba, arriba, la curva, la curva si la rica no me tenga, la rica no me tenga ¿Aquí es más alto que más? Ahora está muy bien por el oxígeno y se lo voy a poner a veces Y se empieza que no puede recerque ¿Está volando? A ver que no es así ni si yo se lo ponga Yo si se lo pongo y le pasa algo me voy a dejar a mí la cucha No es así ni siquiera La cucha no es así la cucha Me voy a poner un alimento Y ya está Listo No es así No es así ¡Gracias! 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 tiene una puerta que un puerto mira, ya no trabamos ¿no puede? 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 ¿atúpera? ¿están mal? ¿están agitando mal? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.